Bienvenidos a los mejores momentos de Monday Night Raw del 20 de marzo del 2023. Esto comienza con la entrada de la parejita romántica del momento jaja, Samy Sen y Kevin Oven, felices por el recibimiento del público. Pero llegan los campeones en pareja los uso a decir mucho bla bla bla. Kao dice dejen de hablar tanta caca y los reta por el título en parejas. Y obviamente los uso aceptan para ir a WrestleMania a partirse la madre. Momento 2. Mientras los uso y Samy y Kao se pelean como niños en el recreo. Se ve en la pantalla una camioneta y hace su llegada a Raob el jefe tribal. Momento 3. En una lucha entre Austin Teoria versus Montez Ford. Montez lanza a teorías fuera de la barricada y luego celebra con los fanáticos. Momento 4. Este si es un momento caca. Oumos vence rápidamente a Mustafa Ali. Solo lo presento para decir lo basura que fue. Momento 5. Logan Paul va caminando y sale el chupa bolas de misa a hablar su mierda. Y quiere estrechar la mano a Logan. Pero Logan lo ignora. ¿Quién es eso? ¡Uy! ¡Uy! Momento 6. El loquito pero divertido de Seth Rolín y Logan Paul se van a las manos. Pero Logan Paul golpea a Rolín dejándolo tirado y humillado. Momento 7. Llega el bobo Diego Dominique Misterio y se enfrenta a Johnny Gargano. Una lucha bastante buena a pesar de luchar Dominique. Ambos hacen sus movidas. Pero al final vence el más mediocre. Momento 8. Mientras Rhea Ripley y Bailey se partían su madre. Llegan las tres chicas superpoderosas Becky Lynn, Chilita y Stristratus con sus payasadas. Otra cagada fue cuando todas se pelean como abuelitas en el bingo. Momento 9. Llega Chad Gabriel a buscar a Otis y ve que le están haciendo una manicura. Este también es un momento caca pero también un poco gracioso. Momento 10. Bianca Belair levanta a Paper y le hace su movida para llevarse la victoria. Pero entonces es atacada por Asuka. Por fin, Asuka hizo lo que tenía que hacer para darle forma a esta rivalidad. Que era bastante aburrida de cara a Wester Mania. Bravo por la japonesa. Momento 11. La llegada a Raúl de tu papá y mi papá y el de todos los rudos. El jefe tribal y campeón indiscutible Román Rey. Y dice. Momento 12. Y hace su entrada Cody Road. Luego Paul Heyman va a meter la cuchara. Pero Cody le da un tapaboca que hasta a mí me avergonzó. Jaja. Momento 13. Román dice que él no es como Cody un luchador profesional. Román es un peleador por eso está en la cima. No como Cody que siempre huye de donde quiera que está. Y que el 3 de abril Cody va a hacer lo que siempre ha hecho que es huir como una perrita. Momento 14. Le toca a Cody decir sus insultos digo su promo. Le dice a Román que J lo va a abandonar. Y que Jimmy también. Y que solo Sikua no está listo. Y que también se irá con los panchos. Y Román se quede. Él sabía que no estaba listo. Pero solo antes de marcharse se enoja y trata de atacar a Cody. Cody lo patea. Así que rudos. Gracias por ver y no olvides suscribirte y activar la campanita. Dejarme un rudo like y comenta que te pareció Raúl esta semana. ¿Y cuál fue tu momento caca favorito? Jaja. Y ahora la pregunta final para el Tío Beans. ¿Tío Beans que te pareció Raúl esta semana? ¿Tío beans que te pareció Raúl esta semana? ¿Tío? ¡Gracias!